Hola amigos y amigas, bienvenidos a este su canal de tips de salud, en esta oportunidad vamos a conocer cuales son las mejores soluciones caseras para aprender como sacar una espina de pescado en la garganta, de forma rápida y sin que cause mucho olor, no dejes de ver este video asi que quédate con nosotros. El pescado es sabroso y nutritivo, un inconveniente que encontramos al consumirlo, es la presencia de espinas que varían en tamaño y grosor, algunos peces tienen espinas cortas y parecidas a finas hebras de cabellos, mientras que otros tienen espinas gruesas con bordes afilados. A pesar del cuidado que se pueda tener a la hora de consumir un pescado, es posible que accidentalmente una espina se pueda quedar atascada en la garganta, lo normal es que se clave en las amígdalas o bien en las regiones más bajas de la faringe. Síntomas de espina en la garganta Los síntomas que pueden indicar que tiene una espina en la garganta pueden ser dolor, malestar y sensación de que hay algo atrapado en la garganta y a veces también aparece el babeo. En los casos más graves puede incluir sangre en la saliva, dificultad para tragar o respirar. Si la espina está clavada en las zonas bajas de la garganta, en la zona baja del cuello o en las regiones del esófago, se recomienda visitar un centro médico. Afortunadamente existen remedios caseros que ayudan a eliminar de inmediato la espina de pescado atascada en la garganta y que a continuación mencionaremos. Antes de continuar me gustaría decirte que si te gustan los remedios caseros y en general temas de salud, te suscribas al canal y actives la campanita para que recibas todos nuestros consejos y recuerda darle like a este video. ¿Cómo sacar una espina de pescado de la garganta fácil y rápido? Una forma simple para quitar una pequeña espina de pescado atrapada en la garganta es comer una banana, porque es suave y probablemente no le causará daño al esófago cuando pase por él. Al pasar por la espina, los pedazos de banana se pegarán a la espina y la empujarán hacia el esófago donde será disuelta por los jugos gástricos. Para este remedio vamos a beber un poco de aceite de oliva. El aceite no se absorbe fácilmente y por lo tanto ayuda a hidratar bien las paredes de la garganta durante más tiempo, pudiendo hacer que los movimientos naturales del esófago empujen la espina hacia afuera. Si no puede beber el aceite puro, también es bueno beber una mezcla de agua con un poco de aceite. Para utilizar este remedio vamos a hacer gárgaras de vinagre varias veces al día. Este remedio suaviza las espinas haciendo que éstas salgan con mayor facilidad. La tos es el primer mecanismo de defensa del cuerpo contra alteraciones en la garganta y vías respiratorias, ya que al toser el aire ejerce presión suficiente para mover el cuerpo extraño que está atascado en la garganta, en este caso una espina, por lo que al momento de un accidente como este, es importante dejar que el reflejo ocurra, ya que podrá ayudar a liberar la espina de la garganta y provocar una sensación de alivio inmediato. El pan es el remedio estrella de la gastronomía española para este tipo de atragantamiento y se dice que funciona. Solo debes tragar una bola de miga de pan bien masticada para que atrape la espina y la haga pasar. Recomendaciones Evita comer un alimento sólido y duro, esto puede incrustar la espina aún más e incluso romperla, lo que dificultará su extracción. Es importante evitar el uso de cualquier tipo de utensilio o hasta los dedos para remover la espina, especialmente cuando no es visible, ya que estas técnicas pueden causar lesiones en la pared del esófago, causando más malestar y aumentando el riesgo de causar una infección. No apliquen la maniobra de Heimlich ni des palmadas en la espalda, esto lastimará todavía más la mucosa. Se recomienda masticar con lentitud el pescado, con el fin de identificar a tiempo las espinas y evitar así tragarlas. Si la molestia persiste después de probar con alguno de los remedios caseros anteriormente nombrados, si el dolor y el sangrado es muy intenso y tiene dificultad para respirar, acuda al médico inmediatamente. Si te gusto el video no olvides compartirlo con tus familiares y amigos. Gracias por ver este video, espero que sea de alguna utilidad para ustedes. Nos vemos en otra oportunidad.